Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos al canal EstrainerTV. En muchas ocasiones hemos oído el aforismo que dice que el papel lo soporta todo. Se suele emplear para expresar que son muchas las cosas que se pueden poner en una hoja en blanco sin que necesariamente se hagan realidad. En este vídeo te voy a mostrar cómo un documento de Google lo soporta todo, pero en un sentido totalmente diferente del aforismo, ya que se puede insertar todo siendo real y con el sencillo gesto de escribir sólo la arroba cuando empieces a escribir sobre un documento. Si quieres aprender trucos nuevos, quédate hasta el final del vídeo y descubrirás la magia de trabajar con documentos de Google. En ello ve al menú de nueve puntos, elige la opción documentos, selecciona crear un documento y pon nombre a tu documento. Una vez creado verás la indicación de escribir la arroba para insertar. Déjate sorprender por la magia. Escribe arroba y aparecerán todas las opciones para insertar y crear en tu documento. En primer lugar descubre cómo insertar a un usuario o a varios usuarios. Puedes insertar a un usuario o varios de los recomendados o de una lista. Si el usuario mencionado no tuviera acceso al documento, aparecerá un aviso para que puedas darle acceso y así poder colaborar. Inserta elementos de creación. Como elementos de creación podrás insertar notas de una reunión para juntar en Calendar. Es una forma muy útil para preparar una reunión con participantes, notas para tener en cuenta y tareas para llevar a cabo. Y una vez creado pulsa en adjuntar a tu calendario y se agregará. Inserta en un documento cualquier tipo de archivo. Documentos permite insertar diferentes archivos como presentaciones, hojas de cálculo y otros documentos. Por ejemplo, que se podrán visualizar una vez insertados y acceder a ellos directamente. De una manera muy sencilla, inserta diferentes tipos de lista. Listas de comprobación, listas numeradas o listas con viñetas. Por supuesto, inserta elementos multimedia. Las opciones multimedia te brindan la posibilidad de incluir imágenes, tablas, dibujos o gráficos. Elijamos gráficos y aparecen las siguientes opciones para crear gráficos de barras, de columnas, gráficos de líneas, gráfico circular o algún gráfico que ya tengas en una hoja de cálculo elaborado. Insertar un gráfico en un documento es así de fácil. Elige un gráfico. Edita los datos que quieres que sean representados. Para ello pulsa sobre el área del gráfico. Ve a las opciones y abre el origen de los datos. Configura los datos que quieras representar. Añade, modifica lo que necesites e incluso edita el mismo gráfico como harías habitualmente. Además podrás integrar los siguientes componentes de página. Números de página, encabezados, notas a pie de página, marcas de agua, líneas, marcadores, ecuaciones, caracteres especiales o enlaces a páginas web, a vídeos, a pdf, audios, etc. Como novedad recientemente lanzada en componentes de creación, veamos cómo generar un borrador de correo en un documento. Que te será de gran utilidad cuando quieras redactar un correo de forma colaborativa con los miembros de tu equipo. Al elegir esta opción nos permite escribir un correo directamente desde documentos en colaboración con las personas a las que hemos dado permiso de edición del documento. Añade el destinatario, el asunto, el contenido de correo y pulsa en el icono de correo que aparece a la izquierda. Se abrirá una ventana de gmail con todas las opciones disponibles. Si quieres puedes enviar el correo directamente. Y por supuesto trabaja de forma colaborativa en tiempo real. Al comenzar una reunión con tus compañeros de trabajo, crea un documento y complétalo en equipo con sólo pulsar la opción de presentar en una reunión. Mientras estés en una sesión de Meet, podréis trabajar de forma colaborativa. Ve a la opción de presentar y elige la reunión en la que quieras presentar o elaborar el documento. Asegúrate de dar los permisos necesarios. Como has podido ver a lo largo de este vídeo, en un documento de Google cabe todo, o mejor dicho, puedes insertar casi todo. Si tú eres de los afortunados que disfrutan de las ventajas del teletrabajo, la tecnología te lo pone cada día más fácil para trabajar de forma colaborativa. Ahorrarás tiempo, desplazamientos y ganarás en productividad. Y ahora te toca a ti ponerlo en práctica. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y suscríbete al canal para seguir desarrollando tu competencia digital. Un cordial saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.